Me gusta cuando me hablas Y así de cerquita te quiero tener Pero sabes que yo no puedo Aunque por las noches te sueño otra vez Trato de ignorar esto que siento Pero entre más te voy conociendo I just really think that you should stay Baby, la gente da decir que I'm no crazy Cause I was thinking you and I Maybe, podemos volver a intentar Pa' volver no a amar Tú dime si lately También estás pasando en los ojos Si todavía tienes algo roto But did you already move on? Dímelo, dímelo, dímelo I don't wanna think it was my fault If you say it was somebody new But I still think that we have a chance If you want to, you know that I want to No tiene que ser complicado Hagamos como fue al principio Por eso es que me estás llamando Pa' volverlo, pa' poder verlo un ratito Baby, la gente va a decir que I'm no crazy Cause I was thinking you and I was thinking you and I Baby, podemos volver a intentar Pa' volver no a amar Tú dime si lately También estás pensando en nosotros Si todavía tienes algo roto But did you already move on? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Me gusta cuando me hablas Si así de cerquita te quiero tener I really think that you should stay Baby, la gente va a decir que I'm go crazy Cause I was thinking you and I may be Podemos volver a intentar pa' volver a no amar Tú dime si lately también estás pensando en un solo Si todavía tienes tu rollo But did you already move on? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo